Bienvenidos, suscríbete a YouTube, Luis Nicor Porán, el ganador de los 20.000, Lirio, que lo anunciamos el contenido del maestro Casablanca, no me ha respondido en el Instagram. ¿Cómo que no? No me ha respondido. Si ese hombre no aparece antes de la sección que toca el jueves con Casablanca, perdió los 20.000, te lo voy a poner más fácil. O se lo damos a otro ganador. No, no, te lo voy a poner más fácil. Ese pana es el mismo que se ofreció a colaborar en la vivienda del Napo, el arquitecto. ¿Fue él? El mismo, claro que sí, yo tengo contacto con él. Pues entonces, escríbele, porque los 20.000 lo va a perder. No, de verdad. No, no, no hay que escribirle. No, contigo no, tiene que escribirme aquí. No hay que escribirle, porque él tiene que estar atento al contenido. Exactamente. Si él ve el contenido, que me escriba. No le diga nada. Si él lo ve, que me escriba. Perfecto. Miren, vamos a hablar de lo que está a tendencia. O sea, Jailín, la más viral. Ajá. Vimos el acto que subió ayer, Foquito Agonía, a su cuenta de Instagram. Mucha gente ha pensado que el tema del acto fue porque él como medio no hable de ella. Y yo creo que hacer eso, Jailín, es cavar su propia tumba. Porque si los medios no hablan de ti, tú mueres como figura. El que se pone de un medio en contra y sobre todo de un medio de fuerza. Ahora, si te faltan, si te laceran la moral, tú puedes coartar o enviar una demanda con difamación e injuria. Eso sí. Pero de que no te mencionen. O sea, yo no lo apoyo porque yo soy un medio. Independientemente de que Agonía y yo no nos llevemos bien y nos estamos matando, lo que es igual no es ventaja. Ahora, datos que me han llegado que no es para que él no hable de ella. Que fue que cuando se hizo público este acto, se filtró la dirección de Jailín. Se filtró la dirección, el número de la casa, número de vaina. Y que Jailín emocionalmente tuvo hasta ataques de gente que se tiró a la residencia a Bociabaina. Porque es bueno que sepamos que hay seguidores que tienen mucho tiempo libre para ponerse creativos. No, y que si tú tienes problemas de deuda, te caen allá. A joder y azarar. Y gente a llevar recetas y cosas. Entonces, por esto, aparte de la diferencia que ellos tienen, es que ella interpone este acto. Verá, filtró mi dirección, mi vaina. Que los que vieron ayer, incluso hubo alguien que me escribió que en la dirección que se hizo pública, o sea, la foto de ayer con lo del acto, salía otra vez como un número de una dirección, lo que no sé si era la dirección de ella o la dirección de la oficina de abogados. Que son cosas totalmente diferentes. ¿Qué ustedes opinan de esto? Pero si es de esa manera, tal cual como tú dices, yo estoy de acuerdo con que ella haga el sometimiento. ¿Te digo por qué? Porque Santiago puede ser lo que tú quieras. Él tiene su diferencia contigo, con muchísimas personas. Pero puede ser lo que tú quieras, lo que él no es estúpido. Él no es estúpido. Y si él publicó ese documento donde se veía esa información personal de ella, tú se lo puedes jurar a Dios y a quien tú quieras, que él sabía que eso se iba a ver. O sea, él lo publicó con toda la intención del mundo. Ese pana no es loco. Para hacerle la maldad a ella. Él no es loco. O sea, a la hora es un pana que está bien asesorado, que tiene un equipo legal amplio, que a la hora de que él publica un documento, en otras ocasiones tú te percatas de que lo que él no quiere que se vea está totalmente tachado, porque él lo manda a revisar. No me diga a mí que ese se le fue casualmente el de ella. Pero si es en un pique, en un momento de vainas rápido, súbelo. Yo entiendo. Pero como tú dices, pa' ponerse huevo. Porque realmente eso se puede catalogar un huevo. O el documento no lo revisaron. O fue un post que pusieron sin... Pa, dale, públicalo. Pero es algo muy delicado. Claro. Sí, él lo hizo a propósito, señores. Y él le va a hacer la vida imposible a esa muchacha. Mientras esa muchacha no aceda a las peticiones de él, lo va a hacer, lo va a seguir haciendo. Va a crearle campañas negativas en contra de esa muchacha. Porque mira lo que él está haciendo. Señores, ustedes quieren más prueba de ahí. Y Yailin, que habló así en ese en vivo, es porque ella tiene prueba. Y está segura de lo que está diciendo. Está bien, en el teléfono que ella tiene oculto por ahí. Todo eso es mentira. No, ¿cómo tú sabes que es mentira? Escúchalo, viejo. No, pero ¿cómo tú sabes que es mentira? Cuando veo cualquier figura de este trapo de país diciendo. ¿Quieren a que yo hable? Que yo tengo esta información. Usted no tiene nada. Usted es lo que un baboso. Escuchen bien. Todo el que haga eso es un baboso. ¿Por qué? Porque si usted tiene una maldita información, dígala y ya. Pero aquí tú estás hablando eso como que es una persona decente. Señores, estamos hablando de Santiago Matías. Y tú sabes la persona que él es. ¿Por qué? No, no, no. Tú sabes muy bien la persona que él es. Pero una cosa, Eduardo. Tú no le crees el teléfono de allá. Yo no le creo a nadie, ni a ella ni a nadie. ¿Cómo fue? Que tú trabajas allá porque tú trabajas en la oficina y a ella. Eso no tiene nada que ver. Pues no, porque tú no sale la historia de él. Porque tú sabes lo que él hace. Eso no te hace que ver. Eso no tiene nada que ver. Tú sabes lo que él hace. Y tú sabes cuántas mujeres también la pasaron. No, 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 no. Ese tipo de cosa no. Me vas a limitar. Ese tipo de cosa no. Ese tipo de cosa no. Porque estamos hablando del tema profesional. Profesional. Y profesional actualidad. No, no te sé decir porque yo no estaba ahí. Repito, lo retengo y lo mantengo. Y no ando cambiando de guión como haces tú cuando llega un agente que te pone de pendejo. Todo el que viene aquí a decir que yo tengo la información. No me hagan hablar que yo sé usted lo que es un baboso. Y no va a hacer nada porque el que tiene el ovario tiene los cojones. Si sube la información dice sí, mírelo ahí. O viene de que según mi fuente como Bandy. Que Bandy tiene más fuente que el Jaragua y que todo lo vaina de la vega. ¿Tú sabes por qué él no le marchó a ella? ¿Tú sabes por qué él no le marchó a ella en el en vivo de anoche? ¿Por qué él no le dijo otra cosa que él quería decirle? Porque él sabe que ella tiene pruebas. ¿Y dónde está? Pruebas comprometedoras que lo pueden ponerse a decir. Señores, te digo algo. Eso nada más lo sabes tú. Supuestamente tú no estás diciendo lo sabes tú o lo sabe Yailin y él. Yailin tiene el matrimonio de él en sus manos. Oye. Yailin si quiere. Oye, sobraya la vidente. Se habla mierda. Ustedes están hablando aquí. Ustedes se hablan de hipócrita. Se habla de hipócrita. No, por eso. Ok, Edwin. Porque una gente públicamente salga diciendo fulano o tal vaina. Por eso lo va. Ella, si ella lo está diciendo, ¿por qué tiene pruebas, señores? Pero ¿y por qué no la dice, Edwin? Porque si tú, escúchame. Si tú me ofendes. Hombre, que no la diga, que deje su acilla. Pero yo no le digo la cosa de ella. La información que tengo es que le sacaron toda la ropa a Sandego Matías de su apartamento. Se habla de hipócrita. Inventándose. No, ey. Muchacho. Ok, no sé si es cierto. Te va a ser así. Espérense, espérense. Se habla de hipócrita. ¿Qué información tienes tú? Bueno, yo tengo... Si está Eduard aquí, que es el más cercano y no ha dicho nada. Es que a Eduard lo tienen comprado allá. No, no. A Eduard lo tienen comprado. Eduard dice, cuídalo con lo que hablo. Ey, 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 ey. No estoy mencionando gente. Sí, es que es una realidad. Ahora, lo que dice Eduard, Eduard tiene la razón. El 80% de las personas que dicen... Tengo la prueba. Que tengo una prueba. No me hagas hablar. Realmente es un bulto para tú meter miedo. ¿De dónde saqué la estadística? Me la acabo de inventar, pero no quiero dejar dicho que es mentira. No, mire. Es una realidad. Lo que pasa, en parte, yo entiendo lo que está diciendo Eduard. El que ladra muchas veces no muerde. Ahora, hay gente que tiene prueba y lo que te dice es, fulano, suéltame en banda que lo voy a tirar. Pero en este caso, él no lo bajó. No, no. Pero lo hace en privado. Tú lo has hecho. No, no. Pero tú no lo haces públicamente. En privado. Yo te he visto a ti mandando un videito. Mira lo que tengo. No, no, no. Yo no mando video a nadie. Yo se lo dije a alguien cercano a ti. Se lo dije en una cámara. ¿Para qué? Para que soltara el canto. Claro. Y lo bajó. Ya. Pero a lo que voy, obviento esa vaina de que de locoso. Eso es disparate. Eso es lo de menos en esta conversación. Vámonos al tema central del debate y del lío. ¿Por qué se le acera la relación y la amistad de ellos? ¿Por una petición o por tecachi? Porque yo entiendo que en la vida personal de Edward, con su mujer o con la mujer que tiene por ahí, yo no debo meterme. Eso es lo igni. En la vida tuya privada, yo no debería meterme. Ahora, ¿qué pasó? O que yo me siento con la potestad de cuestionar tu relación o de cuestionar tu profesión. Bueno. Se la acera, sé que es un problema que ya es personal. Porque esto no es profesional, ¿eh? Esto es personal. Claro que es personal. Claro que es personal. O éramos muy amigos o hice un negocio, me quedaste mal o qué. Eso no fue por negocio. Esos son temas pasionales. Y ustedes saben que así, señores, no, porque vamos a hablar la cosa como son. Vamos a hablar, no. Va a hablar tú. No, pues tú. Si ustedes tienen miedo, salgan por esa puerta. Yo le tengo miedo a dos cosas. A la ira de Dios y a venirme de una vez. Yo no le tengo miedo a más nada. Ay, que tú eres precoz. A lo único. Ay, que tú eres precoz. A venirte a ver un viaje y retar. Esa que ya no funciona. Ese le da. Ese le da. Es que eso tiene que ver, Luis, ni con temas que... Eso es mi vaina, sí. No, no, laceraban tus intereses a nivel profesional. Simple y llanamente. Porque sabemos que este Kachi es un tipo sumamente ruso. A un pana mío, él le borró un video de un celular. Que se hizo un video, claro. Se hizo un video con Yailin en un estudio. Le dijo, pásame el teléfono, ven. Borrado. Y se lo borró. Porque simplemente él entiende que toda persona que se vaya a lucrar de la imagen de Yailin o de un negocio, que no está mal. Eso es un negocio. Tu marca personal es lo que te ayuda a seguir creciendo y hacer por un negocio. Yo le tiré la bola, pero ustedes no le llegaron. Ustedes saben en el momento que se la ceró. ¿Cuándo? Con lo del evento, que ella no fue. Ah. Y ella no fue porque no le pagaron su cuarto. Entonces, una gente que entiende que te ha apoyado tanto tiempo, entiende que tú no debes cobrarle. Y aún después que dijo, te lo voy a pagar. Que fulana dijo, no voy. Eso te golpea a Melego. Claro. Ahí es que la guerra fue declarada. Todo lo que está hablando de este también, de eso es disparate. No, Mildan, yo estoy diciendo la verdad, pero lo que tú estás diciendo es que no fue. Pero eso es lo que detona, porque Yailin le demostró que no le tiene miedo y que no se va a doblegar. Y hemos visto lo que ha pasado de ahí para acá. Ok. Que la ha bloqueado por todos los lados. Así mira a Jessica. Jessica está haciendo una campaña para bloquear a esa muchacha en todos los medios. Increíble, Dios mío. Señores, porque mira lo que ella dijo en el live. ¿Por qué tú lo dices? Porque en el live lo dijo. No hablemos de ella. E hizo una campaña entre su coro, que lo van a hacer. Cuídate, Yailin. Porque es posible que hasta tu Instagram lo tumben. Oye, ahora. Dios mío. Es una campaña, señores. ¿Qué es la de que ella dijo? No, es mejor, es mejor. Señores. Mejor de aquí. Porque él habla una cosa y el que lo está viendo por ella dice, oye. No, es que él se ríe. No, no, no. ¿Qué es lo serio? ¿Qué es lo serio? ¿Para nosotros crees? Sí, exacto. Sin reírte. ¿Qué dijo Jessica en el en vivo de anoche? Yo no lo vi. Vamos a ver los cortes. Espérate. Ella tiene su corte en su Instagram. Sí. Ella dice, vamos a ponernos todos a uno y no hablemos de Yailin. Una, ni bien ni es malo. Te digo una cosa. Es una mala campaña. No, 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 no. Pero te digo una cosa. No sabes que así. Escúchame. Te están vetando. ¿Qué yo dije el otro día? ¿Que no le voy a reaccionar a quién? A Roche. A Roche. Es una decisión mía. Y en mi plataforma ya lo que entiendas. Eso tú lo dijiste para tu plataforma. ¿Tú le dijiste a él? No, 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 no. Tú le dijiste a él. Pero. Al Churro perfecto y no hable de Roche. No, está bien. Me dijiste a mí. No. Si ellos manejan su plataforma como entiende. El que habla de Yailin hablamos. Pero que es una mala campaña, Luis. Luis es una campaña sucia. Porque ya ellos están predisponiendo al público. De verdad. Y tienen fuerza a los seguidores. Ellos están diciendo que las canciones de Yailin no sirven. Porque tienen que 300 mil views. Señores, una canción con 300 mil views para ser un merengue de Yailin está bien. Claro que está bien. Y más que no lo hizo el video. Actualmente un tema urbano prendido en la calle ahora mismo. En ocasiones no llega ni a 150 mil views. Yo creo que el error fue no hacerle el video. El video fue que debió hacerle un video para que la gente se interesara. Ahora, el disco está bueno. Sí. Pero al no tener nada que llame. Una foto con una vaina de letras. La gente nota en eso. No, y que Dani se fue para Estados Unidos. Tú sabes que él es que estaba costeando. La verdad. Que Dani le paga. Mira, y hay otra información que hay que suministrarse. A mí me llama Dani. Hay que suministrarse a la Yailin. En el día de ayer, el señor Manolo Zuna, en el show perfecto, llamó a Máximo Andújar, que era el empresario de Yailin. Que fue que le sacó la visa de trabajo. Y fue con Andújar que ella hizo como ocho presentaciones en Estados Unidos. Entonces, en la llamada, el señor Máximo Andújar dice que le entregó depósitos de más de 13 actividades a Yailin y que la amistad ahora mismo laboral está lacerada. No hay nada en sentido de amistad. ¿O laboral? No, laboral. Ni amistad tampoco él dice que no, que él ha buscado todos los medios para conciliar con ella, para que por lo menos en lo laboral eso se arregle. Me lo encuentro extraño porque un empresario artístico, al menos que no es un artista de mucho nombre, que te dice cuántas actividades hay, 10 por ejemplo. Ah, pues está bien, yo quiero la mitad de las actividades para entonces yo confirmarla. No creo que Yailin haya exigido eso. Pero en dado caso que haya sido así, porque yo no estaba ahí, Yailin, Máximo Andújar dijo que te pagó más de 13 o 14 actividades por adelantarlo y que tú tienes ese dinero y que hasta ahora todo está en el limbo. Hay que ver la veracidad de esa información porque tampoco yo no voy a ser un estúpido de ponerle un altita si tenemos 10 presentaciones, todo lo cual, todo adelante y si no me cumple con una yo te voy a seguir poniendo. Hay que ver la veracidad. No digo con esto que sea mentira porque eres un promotor de mucho tiempo y de experiencia, a menos que él se haya visto a Yailin como una hija, quisiera apoyarla y económicamente quiso meterle la mano, pero negocios son negocios. Si lo hizo así y no hay documentos firmados, lamentablemente la macó él. Espérate, pero que según lo que dice Andújar, él pagó. Porque él en el momento de que le dijo, mira, tú me debes tanto, tengo que entregarte X cantidad de dinero, ella se molestó porque pensaba que le estaba cobrado. Pero ella le pagó. Según dice él. No, 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 espérate. Él dice que ella le dijo, cóbrate lo que tú me debes entonces y ahí no tenemos nada más que hablar. Pero ya alguien dijo que él le debe 45 mil dólares, supuestamente. No, lo que sucede es que en esa de los 45 mil dólares, le aclaró que fue en el evento número nueve que hizo con ella, en el del Madison, donde la contratación se vendió en 45 mil pesos. Ahora bien, cuando tú comienzas a descontar, por ejemplo, los bailarines, o sea, todo lo que lleva el rider del artista no queda en 45 mil dólares. Hay un detalle. Cuando Andújar hace la negociación con Yailin, en ese momento está el equipo de Anuel y está Fabian Eli. Andújar dice que las primeras ocho presentaciones todo estuvo bien, pero que cuando se negoció directamente con Yailin, ahí es que hubo la situación y entiendo que es válido porque Yailin no conoce el negocio. No, claro que no. Entonces la situación viene de ahí. Pero él habló de una demanda. ¿Él la va a demandar? Sí, claro, claro. Andú acá demandando desde la primera vez que Yailin mencionó eso y todavía eso no ha procedido. Ahí hay algo extraño. Porque si tú me acusas de ladrón y estamos hablando de que fue hace como cuatro meses, cinco meses, la primera vez que ella se refirió al tema, ¿por qué no procede con la demanda? Incluso él dijo también que él le había entregado un dinero para algo de otro apartamento que no era el que Anuel le había regalado. 100 mil dólares aproximadamente le había dado, según dice él. Yo creo que al final esto es un tema de diferencia que debería quedarse en tribunales o en cortes, no en redes sociales. Lamentablemente ya todo se filtra a Instagram. Con el caso de ese empresario, ella tiene que ponerse de acuerdo porque si hay documentos firmados, ustedes saben que es lo de aquel lado, con eso no juegan. Si la demanda él se la pone de aquel lado por incumplimiento de contrato, cuando me refiero de aquel lado, es en Estados Unidos. No, claro. Para la gente como el de la 30, que no entienden este tipo de términos. No, ahorita él piensa que los que... Que del lado del puente... Para Lirio no ha viajado, Lirio no ha viajado. Entonces, me estoy refiriendo en los Estados Unidos, fuera de este país. Sí, ya este ve esta promoción y le brillan los ojos. Ve Gordon Jr. y él mira para atrás. Sí, estamos en uno concurso. Vamos a regalar un par de cadenas. No, no, espera. A regalar. Mira ahí, mira ahí. Golden Jewelry. Los ojos le brillan porque él entiende que yo le voy a entregar una cadena. Era eso. No te parece que tú la vas a entregar o Goyle le entrega. Para que él devuelva eso. Miren. Esto es baño. Otro de los temas que están picantes en el movimiento o en la farándula, que la farándula ha tenido unos días buenos porque hay unos días que están, miren, necios. Hay unos días que Lirio tiene que encuerarse. Necio, necio, necio. Miren, vamos a hablar acerca... A propósito, Camila le respondió a Agonía lo que dijo de ella. Búsquenlo en el canal de YouTube de los del bloque. Y para cerrar ese tema, Camila habló del telefonito también. ¡Mmm! ¡Sabre, de verdad! Mírenlo ahí. Tampoco lo creo. No, es que tú no crees nada. Aquí nadie te está dando nada. Es que el problema es que tú no crees nada. Yo creo que cuando tú subas la información o tengas el tupé de decirlo al micrófono. Siempre tiene que haber un asco bajo la manga. Oye, perversa dice que no hablará de Yailín y que no le pregunten por ese tema, que ella no tiene que estar opinando en eso. Y lo veo muy bien. ¿Por qué tú lo ves bien? Porque en este momento, el trabajo de la perversa es ella ir a los shows, cantar, enfocarse en ella, en su embarazo. Y dejar estar pendiente. ¿Por qué tú sabes lo que quieren buscar? Le chismoteo. Lo que sí ella tiene que dejar de hacer. Atención perversa. Deja de estar en toda la entrevista mencionando el tema del papá de la barriga. De que si fue un error. Mi amor, es una bendición que ya tú tienes. Todo lo que te pregunten, tú dices y tratas de quedar bien tú y que tu criatura, si ve los videos en 15, 20 años, no se sienta mal. Porque hablando mal del padre, estás hablando también mal de ti. No, y que ella dice en un momento, di que no, porque... Porque me imagino que tú debes de saber quién es el papá de tu hijo. Ella dice... Ella sabe. Me imagino. No sé. Pero ella dice, no, porque no debí de elegir ese padre. Ese fue el que tú elegiste, linda, porque antes de tú estar con él, me imagino que tienes relaciones sexuales con otra persona y no quisiste que se fuera el papá. Ahora, es que si el hombre es un desgraciado, es un desgraciado. ¿Y para qué tuviste con él entonces? Espérate. No, porque nosotros los hombres cuando queremos... No, nosotros no. Espérate. Usted. Usted también. No, usted no. Porque usted lo hace. Si un hombre es serio. Cuando un hombre se quiere de una mujer, se pinta de que de vaina, de que el más lindo, el más detallista, y después que se la da, que la preña la deja botar, si el tipo es un desgraciado, ella lo que tiene que decir en todos lados es un desgraciado. La mujer sale embarazada porque ella quiere, no porque el hombre es bonito. No, déjate de eso. Mira, creo que fue Fogón. Subió una historia hace unos días y puso la mujer tiene que saber a quién le pare. Y es verdad. Claro que sí. Usted tiene que saber del hombre que queda embarazado porque de la 30 tiene en parte razón, pero el que es responsable se hace cargo a su muchacho. Y el hombre también aquí en Breña. Y Fogón sí sabe de eso. Y el hombre también tiene que cuidarse, no es nada más culpa de las mujeres. Cuídate. No, claro, tú no puedes involucrar con todo el mundo. Pero te voy a decir algo con relación a la perversa breve. Mira, yo tengo una piquiña con la perversa. ¿Cómo? Y es porque de la fémina, la perversa siempre ha sido la artista que más me llama la atención a nivel de talento. O sea, la tipe es una bestia en la tarima. Pero la perversa, cada vez que amaga, yo veo que ella se devuelve. O sea, la perversa se estaba posicionando en los mercados extranjeros. Dígase, la plataforma de Spotify, los números que estaba haciendo la perversa, que J. Yo él lo sabe, porque le da seguimiento a todo eso, que trabaja en su equipo, eran muy buenos. La estaban viendo en premiaciones internacionales. De momento, la perversa A se fue a Palpatio y se desconecta de todo. Entonces, ahora amagas con dos temas. Tiene dos temas que están sonando medianamente, porque no es que están ni que full pegado y ahora sale embarazada. O sea, yo voy a tener que quitarte. Hay cosas que llegan a la vida que no se buscan. Pero perfecto, hay una cosa, Luis, ni que se llama enfoque. Sí, yo entiendo. Exacto, si tú estás enfocado. Ejemplo, ¿tú pagarías una boleta para ver a la perversa? Sí. Adivina por qué yo no. ¿Por qué? Tú me hiciste la pregunta a mí. Bueno, por adivinar. ¿Por qué? Pero tú vengas mirando como para que yo no pague a la perversa. ¿Por qué no? Sí, punto. No me importa si tú la pagas. Tú la pagas. Yo no. Porque yo voy a una discoteca y me voy a topar con ella. Porque tú no quieres saber de la perversa. Porque parece que a la perversa le pediste o le pediste un mensaje raro. No, 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 no. Yo ni el número de la perversa tengo. Lo que pasa es que yo no voy a dar mi maldito cuarto por un artista que yo voy a una discoteca y me lo encuentro al lado en una mesa. ¿Para qué diablo? No vamos a ver a nadie del género. No, aquí hay muchachitas que se guardan. Señores, el domingo estaba de que Buloba, Zeki, X es mal, insuperable, Toxicro, es una discoteca. Eso es normal ya. Eso era antes. Porque ustedes quién? Está bien. Y un corrito y Edward. Piensan que los artistas son robots que no pueden salir de sus hogares. No, no deben de salir. No pueden disfrutar. ¿Por qué no? Porque el artista... Ahora, oye, perversa, escucha esto. Ya está bueno ya. Cuando él se pone serio. No, 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 no. Sí, sí, adelante. No, esto es serio, señor. Serio, pero muerto de risa. El José la luz de esta plataforma. Esto es serio. Ya tiene que quitarte porque tú estás embarazada. Ya eso show de que te golpe de barriga en la discoteca. Y bebiendo. Ya, suelta eso. Eso show de que te bebé. Suelta eso, muchachas. Ya tú estás embarazada. Es agua. Eso es agua. Eso es agua. Dame el favor. La perversa lo truquea. Eso es agua. Sí. Lo único que yo creo que esos golpes de barriga, no sé si ella le está enseñando al niño a bailar antes de nacer. No. ¿Y quién bebiendo agua le hace show de que lo es? Es verdad que esos golpes de barriga por el mismo cuidado de ella, es verdad que tiene que dejar de hacerlo. O sea, yo no sé quién Ya ella tiene que retirarse de las tarimas. Por lo menos hasta que para. ¿A los cuántos meses una mujer puede seguir trabajando? Tres meses. No, pero es diferente el trabajo. ¿Embarazada? Ah, no. No, pero es música. Sí, pero es diferente ella. No, bailando no. No, baila. A los seis, cinco meses. Sí, y súmele a eso también las malas noches que ella pasa. Y déjame explicarle algo a estos artistas de pacotilla de aquí algunos. Siempre lo he dicho y los retengo. Usted no puede ser fan y artista en el mismo lugar. Escuchen bien. Y yo sé que a ustedes les falta mucha materia gris. Si te presentaste en un lugar, ya vete. Y si a ti te vas a encontrar en un lugar, tú no puedes ir a beber ese lugar, es verdad. Usted tiene una vida. Vaya y comparte en otro lado porque lamentablemente el público dominicano... O sea, tú dices el mismo día quedate ahí y que como uno más. Porque tú tocas y vas y te quedas ahí, Luini, ya yo te estoy viendo igual. ¿Para qué me voy a aparcar, fulano? No, aparte... Y el público aquí no respete el que vea el nivel. No, porque estamos iguales. Es lo que este no quiere entender. ¿Qué animal? No, pero eso lo estoy explicando. Mira, oye, el fanático dominicano, el fanático no todos, hay fanáticos buenos que cuando uno va a su party le hacen su coro a uno, es tan malo que siendo ellos los que están aquí, que son igual todo el mundo, aunque ellos son artistas, dice él, a seguir, Luini, Luini está al lado de mí, Luini una querida. No, ustedes lo dicen, porque son artistas dominicanos. No. Bad Bunny hizo eso en varias discotecas. Pero lo hizo hace cuánto y no ha vuelto a hacerlo. No, 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 no. No, el año pasado Bad Bunny lo hizo. No, eso no está mal. Ustedes están criticando aquí porque son dominicanos. El que lo haga. Ustedes son doble moral que quieren apoyar solamente a la gente de afuera. Te voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo. ¿En qué discoteca? ¿Por qué tú crees que es uno de los mejores pagados? ¿En qué discoteca tú ves a Anthony Santos bebiendo? En ninguna. ¿En qué farmacia tú te has topado con Anthony Santos comprando una patilla? ¿En qué bomba de gasolina? Es que ustedes han querido venderle al público que los artistas no pueden ni salir a tirarse un huevo a la calle. No, vaya a otro lugar. Escúchalo, viejo. Exclusividad. Que tú no sabes de eso. El artista que vende boletas la venda como sea. No, Edwin, no te equivocaste. No, Edwin, no, no. No te equivocaste porque tú sabes por qué aquí se le falta el respeto a los artistas. O no se da su valor. no se da su valor. Y el que lo haga fuera del país también está mal. Y disculpe, pero perdóname, Edwin, porque lamentablemente tú no has viajado, yo sí. ¿Qué no? ¿Entiendes? Yo sí he viajado y estoy viajando todos los nueve años. Y he estado al lado de artistas. Yo también. Cuando Bad Bunny hace eso, tú puedes estar seguro que es su equipo de trabajo que le dice a esto. Claro. Tú no has visto Don Miguel o Miguel Ángel Valero Lebrón vive en Macorí. En Macorí tú no lo ves. Por eso Miguel lo cobra más de un millón de pesos. Pero aquí hay artistas que terminan de tocar y bajan y comienzan a beberse la champaña en un público. Pero que eso no está mal. Es un día. Dite, Rochi. Es un día. Loco viejo. Aprende, Rochi. La han viéndole al fanático. Mira si tú supieras. Yo no he visto a Rochi haciendo eso. Oye. Oye, yo nunca vi. No, no, no. Maldito comentario. No, no, no. Dañalo no. Es que usted no sabe, caballero. Es la verdad que tú tienes un tema con Rochi. Pero yo nunca he visto a Rochi haciendo eso. Es verdad. Ahí tengo que dársela. Rochi no hace eso. Rochi no hace eso. Rochi no hace eso. Es de lo poco que se cotiza de que va a ir a beber en discoteca. Pero, claro. No se queda. Es de lo poco que se cotiza. Pero en los barrios tú lo ves. No, no, no. Los diferentes. Recuerda que incluso en el barrio yo sí lo veo bacano. Donde la gente es que te vio superate y un domingo hacerle coro. Sí, claro. Y ocasionalmente. Pero que los artistas de aquí no quieren entender que ellos no son hoes. No son hoes. Son ratreros. No. Quieren estar sentados. Yo fui los otros días a Ray y me topé como con cinco ahí mismo sentado y con yo. Ustedes son unos picapolleros ratreros lo que lo hacen. Es que son fiestas, señores. Es que no quieren apoyar. Las boletas no se venden como sea, mi hermano. La última vez que Mark Anthony vino aquí a la República Dominicana que es uno de los artistas más taquilleros que hay en Latinoamérica. Digo, ¿cuántas personas metió? Como 16.014. Que cuando él dio la vuelta dije, eh, no encontró a nadie y no quería cantar. ¿Por qué? Hubo mal manejo de eso. Las boletas no se venden solas. Tú puedes ser. El artista que vende boletas no importa dónde esté y no importa si sale todos los días o no. Como quiera la va a vender. Que atención promo breve ahí mismo. Promo, oye, promo. Todos los artistas se desculan en algún momento de su vida. Déjate hablando mierda de que te voy a cien mil y se me saca un video del Alfa. Claro que yo no te voy a encontrar un video del Alfa. Digo, ¿por qué? Porque el Alfa prefiere cancelar una gira. Cuando él ve que él en la tabla no está feo. No, 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 no. Pero no, no, no. No, no, no permite. Cancelate una gira. Si está de culado prefiero cancelar. Por eso mismo. Por eso tú no va a encontrar el video actualmente. Pero no te da el gusto de que tú veas el video. Entonces lo hace bien. Pero perfecto. En lo que le estoy diciendo a Promo, todos los artistas pueden ser Freddie Mercury que tú lo revivas. Si es que tú sabes quién es Freddie Mercury. No, no creo que sabes. Si es que tú sabes quién es Freddie Mercury y tú lo puedes revivir a Freddie Mercury y hasta Freddie Mercury se desculó en su vida. Lerio se sabe ese nombre de ese artista y a todo el mundo que quiere dar con él. Cerramos. Cuando tú sepas de música con el siguiente mensaje de Wasson Brazoban a Yailin. Dejen a Yailin tranquila. Ah, 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 porque hay personal. Wasson haga opinar. El mejor Wasson. Ah, pero el personal que tú estás con Wasson. Ah, pero que este no quiere saber de Wasson. Mi hermano, una estrella romana. Dejen a Yailin tranquila. Esa niña necesita más orientación que ataques. Yailin, no dejes que tu luz se apague. Ignora a todo el mundo que te quiere atacar. Corrige errores y vendrán más preparada y fuerte para esta carrera. Si eres de mente débil, te comen en este medio. Bye, bye. Un mensaje de Yailin para Yailin de Wasson. Brazoban. Hipócrita Wasson ahí. Mejor Wasson. El mejor. Sí, bye. Bye.